China ha sido elegida para formar parte del Consejo Económico y Social de la ONU, el órgano coordinador de la labor económica y social de las agencias y fondos de las Naciones Unidas. China obtuvo 177 votos de los estados miembros de la ONU que depositaron su voto en el auditorio de la Asamblea General en la sede de la ONU en Nueva York. Se eligió un total de 18 nuevos miembros. Los otros miembros elegidos fueron Benin, Botsuana, Congo, Gabón, Bangladesh, República de Corea, Tailandia, Letonia, Montenegro, la Federación Rusa, Colombia, Nicaragua, Panamá, Australia, Finlandia, Noruega y Suiza. El Consejo tiene 54 estados miembros elegidos cada año de entre los 193 estados miembros de la ONU por la Asamblea General para periodos de tres años superpuestos. Los escaños en el Consejo son asignados conforme a representación geográfica, con 14 para los países africanos, 11 para los países asiáticos, 6 para los países de Europa Oriental, 10 para los de América Latina y el Caribe y 13 para Europa Occidental y otros países. CGTN en Español.